¡El juego! ¡Oye, oye! ¿Qué hacemos de chorreando? ¡Al cielo! ¡Ana, sentarse! ¡Sania, qué mala idea! ¡Eso es la traición! ¡Pues ten cuidado! ¡Que se ha tenido que sentar Silvia! ¡Oh, Lidia, se sienta! ¡A ver! ¿Aquí? ¿Así? ¡Vale, ahora hasta la Illa! ¡No! ¡A Illa! ¡A ver! ¡Fuerte, fuerte, Lilia! ¡Muy fuerte, muy fuerte! ¡Oh! ¡Oh! ¡Valeria, se sienta! ¡Venga! ¡Venga, no, no! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, venga! ¡Ay! ¡La van a hacer trampa! ¡Uy! ¡Mire! ¡Mire, se sienta! ¡Mire, se sienta! ¡Venga, a ver! ¡Uy! ¡Venga, a ver! ¡Uy! ¡Aitana lo tiró! ¡Sí, sí! ¡Venga, Aitana! ¡Que tú puedes! ¡Bien! ¡Uy! ¡Cuando ya no voy al agua! ¡Venga! ¡Oy! ¡Lo tiramos, a ver! ¡A papá! ¡Ya! ¡Oy! ¡Al! ¡Ay! ¡Dile, mire, cógelo! ¡Es el 18! ¡Oh! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Échalo! ¡Va a ver! ¡Recojo yo los rojos! ¡Corre! ¡Vame, ya! ¡Uy! ¡A ti! ¡Uy! ¡Oh! ¡Venga, Aníbal! ¡Aníbal! ¡Uy! ¡Sí! ¡Ahí está, no more! ¡Uy! Por ahí la que se tiene muy fácil ya, ¿eh? ¡Ándala! ¡Uy! ¡Ay! 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 ¡Anda, sí! ¡La distancia! ¡Hasta, ¿dónde está la tuya? ¡La tuya no es fácil! Creo que la siguiente... ¡Tapa! ¡No me salpices! ¡Uy! Sonia, pero ¿qué te han hecho? Sonia, va, por todo. 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 ¡Datecientos! ¡Nico, a Migue! ¡A Migue! ¡Muy fuerte! ¡Migue, cógela! ¡Migue, ponte aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Ya está! ¡Venga, que ya está aquí! ¡Aquí, a Migue! ¿Cuántas has dicho acaso? ¡Digo que va! ¡Espera, espera! ¡Oh! ¡Eran cuatro personas! ¡Madre mía! ¡Sonia, amas, agradezco! ¡Oh, te siento en mí! ¡Dos globos, solo! ¡Dos globos, tres personas! ¡Madre mía! ¡Etención! ¡Miga, cuidado con que va Sonia! A ver... ¡Sí, sí, sí! ¡Oh! ¡Migue! ¡Bueno, a ver! ¡La última, ¿no? ¡La puesta! ¡Ah, ves! ¡Qué, qué, qué! ¡Wow! ¡Puedes coger las pulseras que quieras! ¡Gracias! ¡Otra, otra! ¡Venga, otro juego! ¡Por parejas! ¡Ahora! ¡Ponedos todos por parejas! ¡Ponedos todos por parejas! ¡Ponedos todos por parejas! ¡Ahora venís! ¡Todos por parejas! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Alguien más! ¡Vamos! ¡Aa ver! ¡Aa ver! ¡Aa ver! ¡Aa ver! ¡Vale! 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 vamos a estar aquí en un círculo vamos a estar todos en un círculo ahora voy allí vamos a estar aquí andando aquí la gente cuando se acabe la música hay que correr y correr a tu pareja y sentir a tener el último es sentarte eliminado aquí queda claro lo voy a cortar a ver, aquí tenemos mucho oye, get your bag, get your bag Miguel ten cuidado que te chocas con todos los chiquillos de frente que espíritu de competitividad cuidado, cuidado, cuidado 최고 ¡Cero! ¡Por aquí, por aquí! ¡Venga! ¡Ahhh! 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 ¡Creo que ha sido Miguel! ¡Miguel! ¡Llegó que ha sido nosotros! ¡Miguel Anilla! ¡Yo creo que esto ha caído en la música! ¡Se repite! ¡Se repite! ¡Venga! ¡Nami, cállelo! ¡Mami! ¡El pan no va a ser listo! ¡Y se acabó la música! ¡Corre! ¡La música se ha acabado! ¡Miguel Anilla, siéntete! ¡Llegó que ha sido la música! ¡Eso es la música! ¡No! 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 ¡Es juego! ¡Es juego! ¡Eso no vale! ¡No! ¡Venga! ¡No vale! ¡No! ¡Venga! ¡No vale! ¡A ver! ¡La música! ¡Hola! ¡Qué nervios, qué nervios! ¡Qué nervios, qué nervios! ¡Qué 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 nervios! ¡Corre, corre, corre! ¡Sonia! ¡Sonia, no! ¡Qué opina los puentes! ¡Sonia, fuera! ¡Sonia! ¡Hacia Sonia, Sonia! Yo creo que ha sido Sonia, ¿verdad? ¡Hacia Sonia! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, no! ¡Sí! ¡Le vamos a echar agua por la cara! ¡Le vamos a echar agua por la cara! ¡Oh, Silvia Sánchez! ¡Es que está con Silvia Sánchez! ¡Vale, vale! ¡Con clavos! ¡Con clavos! ¡Con clavos! ¡Ya está! ¡Bueno, ¿qué le pasa? ¡No se levanten los perdedores! ¡Qué malo! ¡El VAR! ¡Qué mal perder tiene, eh! ¡No, no, no! ¡Ella es muerta ahí! ¡Tiene el parchís y se muquea y todo! ¡Venga, mira! ¡Venga! ¡A ver, ven, que van a repetir! ¡No es por nada! ¡Pero no podemos echar agua para atrás! ¡A ver, a ver, eh! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ahora ya los dos! ¡Sí! Quedan solo dos parejas Solamente Nos quedan Sonia y Ana ¿Ya han eliminado? ¿Ya han eliminado? ¿Qué queda? ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Pero porque había tomo, eh! ¡Yo había tomo, eh! Bueno, a ver, ahora... ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Vad a mi el buca! ¡Uy, uy, uy! ¡Mira mi trato! ¡Estás muy buena! ¡¿Por qué me las hace?! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Un recuerdo! ¡Ay, uy! ¡Oy, uy! ¡Se callaron y al democidado! ¡Venga, adecuado! ¡Ay! ¡No'! ¡Uy, a ver! ¡Qué tensión! ¡Vamos a marear! ¡Vamos a marear, eh! ¡Toma! ¡Ara! ¡Ara ya! ¡Sí, sí! ¡Vamos a marear muy mal, Daniela! ¡Bravo! ¡Dónde están esas campeonas! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Ten han ganado! 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 ¡Ata fue esta no me ha gustado nada! ¡No te ha gustado nada! ¡Negro! ¡Negro tiene que ir a pillar a los blancos! ¡Ten han ganado! ¡A ver, a ver! ¿Cómo te lo has pasado? ¡Muy bien, ¿verdad? ¡Ten he repetido! ¡Ten han ganado! ¡Ten han ganado! ¡Pero cuántos niños hay? ¡Pregúntale a ella mejor! ¡No! ¡Ah, Nico, no! ¡Así que te tapas mejor! ¡Ay, ay, ay! ¡No, Nico, que estoy en la cámara! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Estaba, estaba, estaba! ¡Uuuuuh! ¡Ah, polla! ¡A ver cómo es! ¿A ver? ¡A ver! ¿Cuál es! ¡Cuál es! ¡Cuál es! ¡Cuál es! ¡Cuál es, no! ¡Cuál es, no! ¡Cuál es, tu, uno! ¡Cuál es, tu, dos! ¡Va, tu, dos! y la semana pasada dios Venga, 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 corre Que nadie las coja Nadie las coge yo, es solo yo Háganme que estoy jugando Bueno chica, que no, que no, venga, que nos vamos Bueno, ¿cómo lo habéis pasado? Mami, nos queremos ir, no ¿Pero que nos tenemos que ir? No ¿Sí? No ¿Le vas a dar un besito a Aitana? No ¿No? No me lo puedo creer Ay señor, ¿te quieres quedar? Venga, pues ahora Aitana, te la llevas a casa Para ti, para ti Sí, que yo no tengo el marido antiguo No comento A ver, repetimos Una, dos, tres Uno, dos, tres Y ahora mirando por aquí, por favor Y eso, uno por aquí haciendo hombros Saltáis todos a la de tres Una, dos y tres No va con la mano arriba La mano arriba La mano abajo Neno Eso lo puedo hacer Los paso yo, si no Voy a poner ahora ¡Ali, te quedo! ¡Todo, carajo! ¡Todo, carajo! ¡Todo! ¡Te quedo, carajo! ¡Linilla! La hora que tienes que dar ahí ¡Anny! ¡Linilla! ¡No se ofe, no se ofe! ¡Sirvia, no se ofe! ¡Venga, pasión antes! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Una, dos, tres! Tienen que hacer, que ahora se mantienen apretado Pero tienen que moverse A ver, levantad los brazos A la de una, a la de dos, a la de tres ¡Arriba! Ahora Y ahora cuando lo hacen Tengo la cámara rápida ¡Uy! ¡Pantas tú, Nico! ¡Portes! ¡Ay, Nico! ¡Que no se liste! ¡Corre! ¡Venga, ponte allí con Aníbal! ¡Venga! ¡Portes allí con Aníbal ahora! ¡Venga, venga! ¡Vamos, corre, Aníbal! ¡Llama a Nico! ¡Porfa! ¡Venga! ¡Venga, otro aplauso! ¡Venga, un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Bien! 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 ¡Pratel! ¡Bien! ¡Bien! Bueno, la fiesta ya se está acabando Así que nos tenemos que ir A ver Adiós Adiós ¡Adiós! 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 Bueno, nenos, si os ha gustado, dadle a like, suscribiros y yo sé que sois buenos! ¡Adiós, adiós! ¿Está a tope la música? ¿Has enterado de lo que queréis hacer, nenos? Porque me habéis descoordinado, como siempre Bueno, ya tenemos dos Espérame Y luego cabemos todos Y luego la vida yo... Venga Una... Dos... Y tres Esta ya está en normal ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Rápido, ya, ya, ya! ¡Rápido! ¡Nos... ¡Nos estabas robando! ¿Yo cómo me la habéis dado? Una... Dos... Y tres ¡Shhh! ¡No te doleré! ¡Shhh! ¡No te doleré! ¡Shhh! ¡Shhh! ¡No te doleré! Ya, es que te pongo un poco que se ha como hacer! ¿Se escucha? ¿En serio, soy la única que tiene oídos buenos. Yo lo oigo. ¿Vale? Sí, dámelo. No, pero... No, pero... No, 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 no. ¿Quién lo va a ir haciendo? Sí, pero... ¿Quién lo va a ir haciendo? Sí, pero... ¿Quién lo pones? ¿Quién lo pones? ¿Quién lo pones? ¿Alilla? Sí, sí. ¿Alilla? Espera, falta gitana ahí. ¿No te pones? ¿Es sin pijama? ¿Es sin pijama? Sí, no pones nada. ¿Venga? ¿Dáver la botella? ¿Quién es? ¿No vas cantando? Es como si cantara. ¿Haces como si cantan? ¿No escuchas? ¿Venga, Lilia, bájate? ¿Van a bailar, Lilia? Venga. ¿Es la de sin pijama? ¿Pero moviéndolo solo los labios? Yo también puedo hacerlo. Tú bailas, Lilia. Ah, vale... Salimos todas? Sí, ¿correpan? ¿Bailan? que me tapa la cara. Y todos. Que alguien la cante fuerte, que la escuche, que la cante. Una, dos y tres. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa. Casa. A ver, cántala tú. A ver, cántala tú despacio, a ver. Venga otra vez. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa. Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama. Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama. Que los espetos a tu almohada. Me tocacopiwi de llamada. ¿Quién está acostumbrado a hacer el musical? La única que no hacía a mí. Venga, echaros más para, no, pero de ahí no, que es que estáis doblados para acá, los de aquí, echaros para atrás, para atrás, te llevas a Galaxia, te llevas a Galaxia, para llamar a Galaxia también, y juntaros, a Lilla y Lililla, juntaros. Ahí va, venga, una, dos y tres. Tú me llamas, nos vamos para tu casa, nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama. Bueno, chicas, nos vamos, ¿cómo ponemos la cara de que nos vamos tristes porque no nos queremos ir? ¿Cómo es? ¿Tú te vas feliz? ¿Tú te quieres ir? ¿Sí, te quieres ir al hotel? ¿Ya no quieres ver más Silvia, ni Aitana? ¿Pero si te quieres ir al hotel? Pero otro día viene. Ah, otro día viene. Bueno, pues le mandamos un besito a los panditas. Sí, le mandamos otro besito a Tubi... ¿Tubi tú? ¿A Tubi tú? ¿Cómo está Tubi tú, Kids? ¿Tubi Kids? ¿Tubi Kids también? Pues otro besito a Tubi Kids. Y que les decimos que muchas gracias, ¿no? Muchas gracias. Por invitarnos, que nos hemos pasado muy bien. Genial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!